Hola chicos, chicas, vamos a ver, he visto que ha habido algunas pequeñas dificultades con los problemas de matemáticas, entonces vamos a hacer este vídeo explicativo con la solución o posibles soluciones de los problemas, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado Ursula se prepara para una carrera, entrena todos los días corriendo 7 vueltas alrededor de un parque cuadrado de 28 decámetros de lado. ¿Cuántos metros recorre cada día? ¿Cuántos kilómetros recorre la semana? Y si la carrera es de 8 kilómetros, ¿crees que Ursula se está preparando lo suficiente? Y aquí tenéis que explicar un poquito. Bien, como siempre, pues tendríamos que leer varias veces el enunciado, entonces estamos hablando de una carrera, tenemos aquí que hace 7 vueltas, ¿vale? Importante. ¿Cómo es el parque? Pues el cuadrado, ya os lo tengo por aquí, por ir adelantando, ¿vale? Y son 28 decámetros de lado, evidentemente esto son 28 decámetros, aquí hay otros 28, aquí hay otros 28 y aquí hay otros 28, ¿vale? ¿Cuántos metros recorre cada día? Pues tenemos que, evidentemente, como estamos en decámetros, tenemos que pasar esto a metros. Empezamos, hay varias maneras de hacerlo, ¿vale? Cada uno lo puede ir haciendo como quiera. Podemos primero coger y calcular cuál sería el perímetro de este cuadrado, que sería 28 por 4, ¿vale? 2, 3, 3, 4, 2, 8, y 3, 11, y tendríamos ahí, son 112 decámetros, sería el perímetro de este cuadrado, ¿vale? Y ya tenemos por ahí. A ver, voy a bajar un poco, a ver, no, un momentito. Así. Vale, ahora el lápiz. Un momento porque se está escribiendo demasiado grueso y no nos da. Vale. Esto es el perímetro. Evidentemente es lo que recorre en una vuelta. ¿Cuántas vueltas da? Pues por 7. ¿De acuerdo? Entonces 112 por 7 son 784. Me he adelantado un poquito con los cálculos, ¿vale? Para no demorar tanto el problema. Ahora tenemos que ella recorre 784 decámetros en las 7 vueltas, con lo que en principio todavía no hemos resuelto mucho de esto, ¿vale? Entonces tenemos por un lado, simplemente estamos calculando. Y ahora lo que vamos a hacer es la transformación. Tenemos 112 decámetros o 784 decámetros, que los deberíamos ir pasando a metros. Lo podéis haber hecho antes o lo podéis hacer ahora, ¿de acuerdo? Para pasar a metros, recordad, empezamos, por ejemplo, con los 28 decámetros. Nos vamos a la tabla que teníamos. Decámetros está aquí, 8 y 2. Estos son 28 decámetros. Si os acordáis, si vamos bajando en cuanto a la magnitud, tenemos que multiplicar y si subimos, pues tenemos que dividir. Entonces, como nos lo están pidiendo en metros, ¿cómo transformamos 28 decámetros a metros? Pues fácil. Con un cero se acabó. 280 metros. Si nos preguntan con 28 decámetros se está haciendo algún kilómetro, pues no. Estaría haciendo 0,2, en este caso 0 kilómetros y 28, 280 metros, lo que queráis, o 28 decámetros o 2 hectómetros, ¿vale? Eso ya lo hemos visto bastantes veces, entonces no creo que suponga ningún tipo de dificultad. Entonces, es fácil. Este problema tenía unos cálculos bastante sencillos, simplemente. Pues con multiplicar por 10, ¿vale? Al multiplicar por 10, pues ya lo tendríamos, 280 metros. Y ahora ya sí. ¿Cuántos metros recorren un día? Si da 7 vueltas, pues nos seguimos aquí. Estos son el perímetro. Son 7 vueltas a todo este perímetro, son 780 decámetros, que si lo multiplicamos por 10, pues ya directamente nos da 7.840 metros. Fijaos qué sencillo. Ya respondemos a casi todo. ¿Cuántos metros recorre cada día? Cada día 7.840 metros. ¿Cuántos kilómetros recorren la semana? Pues lo volvéis a multiplicar por 7, que ese ya lo dejo para vosotros. Y si la carrera es de 8 kilómetros y casi todos los días hace, o todos los días está corriendo casi los 8 kilómetros, porque para los 8 kilómetros serían 8.000 metros, fijaos qué poquito le faltaría, unos 160 aproximadamente, para hacer los 8 kilómetros. ¿Se está entrenando bien? Pues se está entrenando fenomenal. ¿Vale? Y esa sería la solución del problema. Podéis haber llegado a la misma solución de todas las maneras, vamos, de varias maneras diferentes. Calculando antes, transformando, o calculando después el perímetro, como queráis. ¿Vale? Siguiente problema. Este es bastante sencillo y este lo hacéis vosotros bastante mejor. He cogido aquí, he tomado la línea de 5. Bueno, lo leo rápido. ¿Vale? Julia ha dibujado un sector circular de radio 5 centímetros y 210 grados de circunferencia. ¿Qué instrumentos crees que ha necesitado? Pues los tres que he tenido aquí. Pues evidentemente un transportador de ángulos, una regla y, a ser posible, pues un compás. A este compás, por suerte, yo le puedo poner los 5 centímetros. ¿Vale? Mirad, le pongo aquí 5 centímetros. Y ya lo podría hacer directamente. ¿Cómo? Pues... Bueno, co... Bueno... Coges este compás, lo llevas aquí... Y además me mide los ángulos, con lo que voy a tener los 210... Que los puedo tirar perfectos. O casi perfectos. 210. ¿Vale? Para nosotros que no tenemos esta herramienta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues evidentemente, ¿cómo llegamos a...? Nosotros podemos calcular... Simplemente tendríamos, por un lado, el transportador son 180 grados. ¿Vale? Para llegar a 210, pues... Ahora esto, 210 a 180. ¿Vale? A 210 le quito 180 grados. ¿Qué me queda? 30 grados. ¿Vale? Entonces, lo único que tendría que hacer es coger este transportador, hacer la circunferencia... Y coger el transportador de nuevo, ponerlo boca abajo y hacerle 30 grados más. O... Podríamos coger 360 menos... Aquí si le quitamos los 210... ¿Qué nos queda? ¿Vale? Nos queda 150. Con lo que podría coger este transportador directamente... ¿Vale? Y marcar los 150. Al marcar los 150, el resto que me queda para la circunferencia sería el sector circular que ha hecho ella. A ver si me he explicado bien. Si yo marco este 150... Bueno, desde aquí hasta aquí... Le doy la vuelta, pues evidentemente el resto... O marco aquí. Marco aquí. Ya simplemente tenía que coger el... Lo hago rápido para que lo veáis. Tan solo cojo esto. Me lo llevo ahí. Vale. Le he dado donde no es. Tengo que transportarlo así. Vale, me lo llevo aquí. Los 5 centímetros que hemos dicho. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer la inversa. ¿Vale? En lugar de este sector, lo marco al revés. Hasta aquí. ¿Y veis ahí? Los 210. ¿Veis? En el compás están marcando los 210. ¿Vale? De una manera o de la otra podemos añadir o podemos quitar. Como nosotros sabemos que la circunferencia completa... Quieto. Que la circunferencia completa son 360. Pues jugamos con el dato que nos dan. Que son los 210 grados. Podemos añadírselos al transportador que mide 180. O podemos quitárselos a la circunferencia completa que son 360. ¿Vale? No me detengo mucho más con este. Aquí lo habéis hecho bastante bien todos. Así que... Sin más. Bueno, pues vamos con el tercer problema. Tenemos... Sabiendo que la rueda delantera del velocípedo tiene un diámetro de 120 centímetros. Evidentemente, recordad, el diámetro es el que une dos puntos de esa circunferencia. Y pasa además una línea que vamos... Una línea recta que une los dos puntos y pasa por el centro. Entonces, este diámetro son 120. Y el de la más pequeña, una rueda más pequeña, son 30 centímetros. Dice, ¿qué longitud avanza cada rueda del velocípedo al dar una vuelta? Lo único que nos está preguntando aquí es la longitud. Es decir, si yo cojo esta línea, o sea, esta circunferencia, y la hago rodar... Pues desde esta... Imaginaos que la hago rodar hacia la izquierda. Pues desde este punto iría avanzando, iría avanzando, iría avanzando... Haría un arco y llegaría hasta aquí. Pues este tramo sería la longitud de la circunferencia. Ya hicimos algún vídeo parecido. Y ya tenemos ahí, pues, un poco la fórmula. Pues la longitud de la circunferencia es igual al diámetro. En este caso, si vamos a hacerla grande, vamos a llamarlo... Ponemos L mayúscula. El diámetro son 120 centímetros. Y por el número pi. Para nosotros el número pi, recordad, vamos a poner ya 3,14. Y redondeamos. Y por otro lado, la rueda pequeña, la longitud de la rueda pequeña, va a ser igual a 30 centímetros por el número pi. Por 3,14. Ojo, porque en algunos problemas, algún simpático como el profe, ya sabéis, aquí igual os pone que el diámetro de la grande son 120, pero que el radio de la pequeña sean 30, ¿vale? Entonces, cuidado con los conceptos. Tenemos que ver exactamente y subrayar todos los datos dentro del problema y todo. Sabéis que hay que hacer tres lecturas. Una lectura completa, una lectura con datos y otra rodeando la pregunta. O las preguntas, en este caso. Para que los vídeos no sean excesivamente extensos, pues lo hago así un poquitín más rápido, ¿vale? Y voy a ir saltando algunos pasos, pero recordad que nos va a ayudar muchísimo tanto esas tres lecturas como hacer el dibujo que lo tenéis aquí representado. Bien, dice, ¿qué longitud avanza cada rueda? Lo tenemos ahí. Entonces, para ser un poco más rápidos, estas son 376,8 centímetros. Y esta otra son 94,2. Y aquí viene donde hemos tenido, no sé, las dificultades. Dice, si el velocípedo ha recorrido 1130,4 centímetros, oye, pues yo cojo esta línea y estos son 1130 centímetros, ¿vale? Si la rueda grande desde aquí va girando, va girando, va girando, va girando hasta aquí, son, esto de aquí son 1130 centímetros, ¿vale? Uy, que mal escribe ahí abajo, ¿vale? Ahí. Y este trocito de aquí son 376. Bueno, un poquito, a ver, la mitad sería por aquí y algo más. Por aquí más o menos 376. Esto serían de aquí a aquí más o menos otros 376 y otros 376, más o menos, ¿vale? 376. Porque 3 por 4, 12, son 1200, más o menos, un poquito menos, ¿vale? Si esto es el cálculo proporcional, como lo llevamos haciendo todo el curso, el curso anterior, todo. En este, 94, si son casi 1100 y son casi 100, se aproxima a 100, y estos son 1100, evidentemente son, serían casi 11 vueltas, ¿no? Entonces serían unas 12 vueltas casi, ¿no? De todas formas, como lo comprobamos, no hace falta meternos en cálculo, en ese tipo de cálculo mental, ¿vale? Directamente nos cogemos la distancia, 1130 centímetros. ¿Cuántas vueltas da? ¿En cuántas partes hay que dividirla? Pues lo dividimos entre 376. Y nos sale, redondeando, y habiendo utilizado el 3,14, son los dos primeros decimales, creo que eran 3 vueltas. 3 vueltas, sí. 3 vueltas. El otro igual, 1130 entre 94,2, este salían, 94,2, salían 12 vueltas, si no recuerdo mal. Si es que además es lo que os digo, si redondeamos a 100 y redondeamos a 1100, más o menos, son 11 vueltas, con lo que le hemos quitado aquí, lo que le hemos quitado aquí, pues unas 12 aproximadamente. ¿Vale? Este era el problema un poco, el que os vi un poco más de dificultades, ¿de acuerdo? Espero que lo hayáis entendido y recordad, da igual que de vueltas, que haga lo que le dé la gana. Si esto es simplemente al final, pues hacer el dibujo, representarlo y tenemos ahí la ayuda y la solución. Bueno, pues espero que estéis fenomenal, que nos veamos prontito, a ver si esto ya va saliendo y podemos empezar a hacer las clases presenciales, que es como más se disfrutan, ¿de acuerdo? Un saludo a todos y nos vemos prontito en el próximo vídeo.